hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a ti a total world y seguimos aquí la campaña con el imperio sasánida y bueno aquí está la batalla que os prometí la batalla que está que vamos a jugar contra los garamantes y bueno le estamos dando aquí un poco de caña no a lo rápido aunque no mola que el general se me vaya así tan bestia pero bueno es lo que hay no creo que no creo que avancen lo suficientemente rápido porque además no me he puesto ni siquiera a tiro vale esto es peligroso esto es peligroso o sea para esta caballería de carga todo es peligroso excelente me parece perfecto para estos que se pongan aquí en general se pone ahí se pondrá muy bien y estos pues no creo que empiecen a avanzar ni mucho menos hasta que yo decida avanzar un poquito más pero bueno venga al menos no habéis visto el despliegue que siempre lo largo un poco ni habéis visto nada así es extraño lo bueno mis tropas pues bueno llevan una armadura un tanto mejor vale porque ya empiezan a moverse empiezan a mover por aquí por allá vamos a mover nosotros a nuestra caballería por este flanco y nada ahora disparo preciso ya por todas cargas cargados de hambre veis por las cargas no 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 los podemos matar bastante bien aunque luego nos vamos a la mano en los romanos Vamos a poner un cuadro aquí Que a veces me habéis preguntado Oldes, ¿por qué no haces cuadros? Pues ahora veréis por qué no hago cuadros Vale, estos ya se van Uy, 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 que me pillan a ese Uy, casi me lo pillan Vale, vamos a dejarnos esto Y vamos a venirnos por aquí Vamos a intentar hacer que la batalla sea lo más corta posible Vale, estos por aquí Vale, aquí sí que no me ha hecho falta O yo he creído que no eran Oye, estos alqueros no los había mandado yo hacia atrás Pregunto, ¿eh? No, que igual no Que igual no, porque Oldes ya sabéis que es un desastre Y para estas cosas Pues como que Oldes se olvida ¿Quién? ¿Quién está atacando a nuestro general? ¿Quién? De hecho, nosotros vamos a atacar ahora A ellos por aquí por la retaguardia Simplemente para que pillen un poco de De canguele, ¿no? Que eso sea lo guapo Venga, a ver Venga, nos venimos con estos por aquí Y ahora Retiramos a estos Y una carga Por aquí Vendría bien Y otra Estos por aquí Tú Aquí Y tú Venga, ya nos estamos cruzando Va Vale, a ver Señores arqueros Vale Pues aquí que esta unidad que no está luchando contra nadie La vamos a poner aquí Las unidades enemigas se han reagrupado Vale, bien, bien, bien Bueno, bien no, pero Bueno, algo No puede ser Que Venga, va Esta caballería igual la pierdo Podría ser, ¿eh? Podría ser que la perdiésemos sin ningún problema Tú, dispara aquí, anda Venga Venga, cargamos por aquí con estos Y ahora vamos a empezar a hacer un pivotaje aquí, bueno Pesada Entusiasta Baja sufrida recientemente Venga Ahí Venga, aquí os hemos pillado ya Así que estáis perdidos Y aquí estos, ¿qué? Vale Han cargado Hemos cargado Todos contentos Todos felices Y aquí tengo tropas que no están peleando Así que venga Unos por aquí Otros por allá Y aquí pues tendríamos que ganar simplemente por Por número, ¿no? Que ya veremos Vale, huyen, huyen, huyen Venga Huid, huid, huid Ahora que os veis mal Vale Ahí vuelven a venirnos Vale Pues nada Con estos Una carguita aquí por detrás Nos va a venir de lujo Y esto lo que estás intentando es hacer Vale, su general está a punto de morir Ahora vamos a enviar, por ejemplo, a este Aquí A por estos Vamos a hacerles una especie de Bueno, pues nada Aquí carguemos 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 Mira Tú Aquí Tú Bueno, ya que están cargando Pues, oye No voy a hacer nada para decirles que no No soy nadie Para decirles no Esto no Pero bueno Esto si lo pierdes Mejor que mejor Aquí las dos Las dos No había dos caballerías aquí Hace un momento ¿Dónde tengo la otra? Tengo una aquí Una aquí Otra aquí La otra Ah, vale Está ahí también Vale, nos la llevamos Vale Nos la vamos a llevar Y estos van a cargar Los vamos a preparar aquí Y los vamos a preparar aquí Estos señores que carguen por aquí Por el lado Que están ganando con demasiada facilidad Nos gusta Y ahora con esta caballería Que es la del general Vamos a dar una pequeña vuelta Vale Aquí igual Cargar con dos No hacía falta No, pero Ahí está Venga Una carguita por aquí Y una carguita por allá Por favor Vamos por allí Estos se van a hundir ahora a la miseria Y esto supongo que ahora también Vale Aquí ya ganamos Y estos Pues mira Que persigan un poco por aquí Y estos señores aquí Pues están pegando la mar de bien Venga Atácate aquí Iro por favor No es problema No es problema Venga Nos venimos aquí Aquí estamos ganando Ya lo veis que estamos ganando Así que Lo suyo ahora simplemente es Ir a empezar a mover las tropas Por aquí Esto es por allá Y esta caballería Pues que salga de aquí No me gusta nada El cariz que está tomando esto Y estos ya Estos hombres Si hace falta Los vamos a poner en En muro de escudos Digo muro de escudos En cuadrado Pero no me van a dejar Venga Esta caballería Mira Esta por ejemplo Ya puede cargar aquí Y esta ya puede cargar aquí Estos señores Por aquí Estos por allá Y estos por aquí Venga Según aquí Están ganando además Con mucha mucha facilidad Y esas cosas no molan No Por aquí mejor Y ahora Con estos señores Voy a pegar una carga aquí Y con estos señores Nos vamos a venir por aquí Vale A ver Tú Ponte así Y pégame una carga aquí De las buenas Y tú Carga aquí Vamos Con esto Pegamos por aquí Les enganchamos bien Vamos a huir Vale Estos están aquí Perfectos Y estos señores Vamos a pegarles una carga buena Por aquí Y estos aquí Que disparen aquí En todo caso Nos va a venir muchísimo Muchísimo mejor Venga Seguimos por aquí Vale Estos ya están hundidos Y ahora solo me falta Hundir a estos Y ya habremos ganado la batalla Hemos perdido una unidad entera Creo que sí Buah Estos están en Pamplona Ahí están Como huyen Es lo normal Lo normal es que Es que Huyan tantísimo Y nada Pues ahí A perseguir Venga va 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 Por aquí Tú por aquí El general Por aquí Y mira pues esta caballería Por ejemplo Podría Venirse aquí A perseguir Y una vez este Ya acabe de huir del todo Pues ya Ah no Pues mira No hemos acabado todavía Ahora sí ¿Eh? Qué maldito Pronto gozarás De una gloriosa victoria Pronto Pronto Vale Así persiguen Mucho mejor Más que nada Porque no tienen que mantener Formación Ni idioteces de esas Ahora vamos a por estos 33 Su general al final La ha escapado Vale Le quedaban 3 o 4 tropas Pero el general estaba vivo Eso es algo que no gusta Bueno no gusta ¿A quién le va a gustar eso? ¿No? Que se te escapen Te escapen X tropas Eso es mal Eso es mal Eso es mal Desde el principio hasta el fin A ver Quitaos esta formación estúpida Ahora mismo Vale Pues Unos que se vengan por aquí Y los otros que se vengan por allá General Aquí Y a darle velocidad al asunto Porque ya no llegamos a ningún sitio más Así que Venga General No tenía que usar esto Lo debería haber usado en algún momento Lo de reagrupar Pero bueno No se ha dado el caso Así que Mala suerte por mí Si que es verdad Que tenía más bajas De las que realmente pensaba Que iba a tener Teniendo Esto siendo de tier 2 Más la armadura Más tal Yo pensaba que eso No No lo iba a sufrir Pero bueno Vale ¿Qué queda? 11 Venga va Ya sé que son mercenarios Que en realidad Les estoy haciendo un favor Matándolos Pero bueno Quedan 9 Y los otros Están allí A tomar viento Victoria ajustada Es verdad Es cierto Es una victoria Demasiado ajustada Porque Hombre Pues le he matado Más del doble De tropas Teniendo yo 200 hombres menos No está mal Pero sí que es cierto Que me han reventado Alguna tropa Algunos arqueros Creo que me han reventado Algo Porque no No me he acordado De echarlos hacia atrás Pero bueno También me ha ido bien No echarlos hacia atrás Tan rápido Porque han aguantado Un poco el envite De las tropas Y yo de mientras Tenía las tropas Más frescas ¿A quién he perdido? ¿A quién he perdido? Pues a nadie Vale Y él en cambio Ha perdido a todos Vale Exceptando a su general Vale Pues bien Vale Rango obtenido Muy bien Muy bien Victoria ajustada Lo acepto No ha sido Mi mejor batalla Pero bueno Cosas que pasan Vale Pues ahora lo suyo Ah Tengo que atacar aquí No me apetece Claro Me he metido En territorio Hostil Chungo Y esto Pues como que Que no me renta Entonces aquí Y ahora Hago una retirada De esta Me voy Y de aquí Entonces ahora Sí que me podría Volver Quiero que vamos a tener El siguiente turno Porque aquí no Pintamos absolutamente nada Vale Pues venga Batalla hecha Aquí un menos 15 No está mal Se me va a pasar Un menos 15 Ahí para no tener Guarnición ni nada Está la mar de bien Vale Entonces Este señor Tal vez no vuelva A desplegarse este turno ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? ¿No? ¿No? La cosa va bien Vale Pues con los 3000 Eso que me están Sobrando por aquí Vamos a ver ¿Qué podríamos hacer? ¿Aquí qué? Diferencias religiosas Inestabilidad E inmigrantes Vale Pues nada Eso se va Eso se va Muy bien Estos Vale Han sido 3000 Que he usado Muy bien Vale Un personaje que ha subido No le gusta la guerra Entonces ¿Qué haces de general? ¿No te gusta la guerra? Y eres un general No sé No me gusta la guerra Y si me hago soldado No tiene sentido Claro que igual Por tradición Tiene que ser militar Pero Yo que sé ¿Sabes? Métete a político No Eso en Roma Para meterte a político Bueno Pues tenías que pasar antes Por el militar ¿No? Por el servicio militar Que no estaba mal No sé Era una manera También creo que tenían Para entender Lo que se cocía por ahí ¿No? No sé Yo creo que era algo curioso Algo bastante curioso Y No sé si llamarlo útil Pero yo creo que Bueno Su utilidad tenía Lo que pasa que Bueno La vericia del hombre Ya sabéis que Que siempre hace Que las buenas ideas Se puedan acabar Convirtiendo en Malas ideas Porque bueno El ancho de poder Siempre es mala Siempre es muy mala Y después de esta reflexión De olders Pues nada Seguimos 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 Y seguimos Acceso militar Por mil No te voy a dar Acceso militar Y lo sabéis Gano catorce mil Está muy bien Ganar eso Bueno Por aquí Tropas 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 Y más tropas Parece ser que alguien Desea atacarme aquí Ah no Estoy atacando yo Vale Pues No sé si ayudar Es que tengo el ejército Muy mal En serio Que se No lo queréis quedar Malditos Pues no No De eso nada Vale Los ejecutores De las llamas Mecenas Tirador Animal político Animal político Pasión encontrada Macedonia Rugios Venedianos Visigodos Novatia Sucesión Larga vida Al rey de reyes Perfecto Lealtad vacilante Vale 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 Ojo aquí a las lealtades vacilantes No me gustan estas lealtades vacilantes Garantizar lealtad Garantizar lealtad Garantiza Ah no puede Necesitamos 37 Eh cachis en la mar Y tu que Vale pues esto es una cosa No le garantices la lealtad a este Vale Garantizarle la lealtad A este Y tu garantizarle la lealtad A este Y vamos así garantizando lealtades Porque bueno Entiendo que se han enfadado un poco ¿No? Aquí la gente En plan ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno Pues ahí lo tienes Vale Bien 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 Mira estos ¿Los puedo subir? Ah claro Claro que los puedo subir Vale ahora gano 12.000 Ya no gano 14.000 Oh que lástima A ver Vamos primero por este ejército El ejército que teníamos aquí Lo vamos a traer directamente aquí Para que se reponga evidentemente Porque ahora mismo no está muy contento el ejército Facción política y turbulencia menos 4 Al ritmo actual se producirá un motín en 50 turnos 50 turnos Turbulencia que quiere decir que me ha muerto el Me ha muerto el El emperador Bueno el rey Que el rey lo tenía aquí Vale y ahora está este Que este me gustaría saber Que rasgos tiene De poca confianza Muchas gracias Vivaz Atacante confiado Eso si eso es bueno Ileal Bueno Lealtad más uno Corrupción Y podrían generar hijos Ilegítimos Mal por ti Vale pues de momento Esto si que debería mejorarlos Más que nada Porque están además en el ejército Se me acaba de apagar el crono Y no se cuanto tiempo llevamos Así que Esto va a durar lo que yo creo conveniente Ya sabéis que suelo acertar bastante Pero claro Un soler no basta Vale a ver que tenemos aquí Tenemos esto que da orden público Esto que podríamos tener aquí Bastión con un agro Hombre Pues proporciona defensas de asedio Pues vamos a poner una por aquí Vamos a poner esto por aquí Y esto lo deberíamos poner aquí Pero no se si tenemos alimento 20 Estos son 30 Y estos son 30 No, no tenemos alimento suficiente Así que de momento pasamos Vamos a coger este ejército Y lo vamos a enviar hacia la Dacia Evidentemente Vale Y con estos Con estos lo que deberíamos hacer Sería venirnos aquí Intentar tomar esto Pero Nada De momento Vamos a dejar esto Que estamos aquí tranquilitos Y este ejército llega hasta Efeson En un turno Y lo que necesite Así que La cosa aquí va bien Vale Alimentos 130 Perfecto Me puedo permitir el lujo De construirlo ¿Qué más? ¿Dónde estamos? En Alejandría Vale Hemos pasado el nerf 10 Vale Muy bien Muy bien Y esto pues nada En cuatro turnos O algo así 4 5 3 4 Vale Vale 4 Y este una 19 No la cosa está aquí Pinta bien Catador de vino Si Y más Más cosas que teníamos que tener Ah Captador de viento ¿Por qué he leído catador de vino? Yo pensando ¿Y dónde está el vino? Madre mía Por favor no me lo tengáis en cuenta Older no sabe leer Vale Vale Tranquilo Tranquilo Madre mía Que vergüenza Pero bueno Es lo que hay Vale Tenemos 10 aquí Y de aquí a ahora Cuando ya lo tengamos todo bien Nos vamos a ir a Oxirrinco Hemos destruido un ejército aquí Que tenía muy potente Muy poderoso Y ahora pues nada No tiene absolutamente nada Así que lo próximo Sí que va a ser decaer la guerra Aquí a nuestros colegas Los Dacios ¿Vale? Para tener al menos esta parte Que me interesaría mucho Que tiene oro Esta parte Y nos quedaríamos con todo esto también Ya si podemos Aquí hay rebeldes Esto es Dacia Y esto es Dacia Pues bueno Quedarnos con dos territorios De tres de Dacia Y después quedarnos con Esto entero Y con esto ya tendríamos Acceso total A A ¿Cómo se llama esto? Bueno Total, total tampoco Porque esto es de los alamanes ¿Por qué hacen los alamanes aquí? Bueno Pero bueno La cosa sería Ir quitándonos aquí Territorios Y luego ya veríamos Si te quedásemos la guerra O no Porque de momento Estamos haciendo una campaña así Diplomática también ¿No? Porque nos estamos llevando bien con todos Pero bueno Si acabamos haciendo una mega expansión así Muy muy bruta Pues ya veremos Cómo acabamos eso Comandante Vale Hay que diezmar ¿no? Pues si hay que diezmar Se diezma Vale A ver Este señor ¿Dónde va? Ah Donde yo le he dicho que vaya Seguramente Lo vamos a meter dentro de algún ejército Vamos a llevarlo Hacia Constantinopla Y ahí ya veremos ¿Qué hace? A ver si controlamos las rebeliones Que es súper importante controlarlas Porque si no Lo que es la inmigración Unirse a la guerra Contra los rugios Los unos Que nos unamos Contra los rugios ¿Dónde están los rugios? Están Allí en Pamplona ¿Quieres que me una allí? Odia a los romanos Agresivos Sí, sí, sí Curidak De momento no me voy a meter con ellos Seguramente los unos al final desaparezcan Como muchos de vosotros ya sabréis Yo grabé una campaña Empecé una campaña en directo con los unos Y me fue súper súper mal Y la verdad es que En algún momento Retomaré el tema de los unos Porque yo creo que Viendo mis vídeos Podré Podría decir que Que sé más o menos Por dónde Por dónde fueron los tiros ¿No? Que por qué fallé En qué cosas fallé Y bueno, sobre todo Que se necesitan aliados No puedes ir con los unos Destruyendo a todo el mundo Aunque Pero eres algo nuestro Ah, hay dos defensivos Pues te propongo Una vasillización ¿No? ¿Y si nos unimos a la guerra contra...? Vale, eso son exigencias mías Pero si además te doy... Yo qué sé Mira, 2.500 No quieren Bueno, pues esto sí Se lo vamos a dar Pero vamos a sangrarles Un poco al menos Bien Vale, vamos a quitar los 300 Vale, vamos a ir a... No, 2.000 no Vamos a los 2.800 Y vamos a los 2.900 Vale, 2.800 Es la clave No vamos a perdonar nada Perfecto Escatimando todo lo que podemos Y más ¿Por qué? Porque ese dinero nos viene muy bien Es dinero que nos viene de entrada Y sabiendo que tenemos Un imperio tan vasto Porque ahora mismo Es un imperio súper vasto ¿No? No han nacido a tira todavía Y ya tenemos Una gran parte Tenemos un imperio súper grande Hemos empezado con súper pocos territorios Y poco a poco Habéis visto como hemos ido ahí Venga, venga, venga Recluta, recluta, conquista Conquista, conquista Y hemos llegado a Constantinople Incluso Misión fallida Ambición marcial ¿Qué pasó? Ah, equipamiento de régimen ¡Hala! Hubiese venido muy bien Pero bueno, cosas que pasan De olvidarlo nada Influencia menos 30 Lealtad Lealtad más 1 Venga, segundo cuantioso Este no tengo nada que hacer Así que hay que olvidarlo Me cachis Lealtad más 3 Bueno, pues lo próximo Cuando pueda ser Será Vale, nos llevamos a estos por aquí En vicina Hay escasez de alimento Menos 5 Pero estamos construyendo Esto que no nos da nada De alimento Vale, pues nada Tenemos que tirar por el rebaño de ovejas Lo haremos crecer Y listo El rebaño de canillos No puede crecer más Pero bueno Que nos da 100 de alimento Así ya Ya te dicen que son 100 de alimento Venga Nos vamos a meter ahora Ya dijimos que aquí Todavía no Todavía no Tengo tropas que me podían Bueno, tengo tropas que me podían morir Pues son tropas tan básicas Los saqueros no Eso si me mueren Me daría mucha rabia Pero Estos por ejemplo Bueno, los saqueros no tenían por qué morir Vámonos aquí No deberían tener ningún ejército Ni nada Y vamos a hacerlo En modo automático Por supuesto equilibrado Y a ver qué pasa Por favor, los saqueros no 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 Perfecto Muy bien Pues nada Ocupamos Un territorio más en Egipto Y estos que me mejoran Sí, señor Sois los mejores Riqueza de edificio Reabastecimiento Mira, el reabastecimiento Ahora mismo Me vendría muy Pero que muy bien Y esto que hace Integridad más 2 Está fortificado Integridad más 2 Al estar guarnicionado Esto es una barbaridad Lo sabéis, ¿no? Vale, entonces Reabastecimiento Más 1 Luego un más 2 Aquí el coste de mantenimiento Más lejos Más 4 Esto ahora mismo No lo necesitamos Lo que sí que decidiríamos Sería esto Pero para venir aquí Tenemos que pasar por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Eso es muchísimo Integridad más 2 Vale, lo que pasa es que Así es como va a ser Este ejército Así que, bueno Me gusta Me gusta, me gusta Vamos a tirar ahora Por los proyectiles Y por cazador Y por cazador de nómadas Luego ya pasaremos A romanos Equitación parta Velocidad de movimiento En combate Bueno Las cosas siempre son buenas Vale Esto ha mejorado Y esto pues oye Si me mejora Pues Bienvenido sea Ahí estamos Ah, mira Este general también Venga Mejórate ahí Muy bien Ahora serán un poquito Más rápidos Vale, a ver Esto lo rehacemos Criador de caballos Venga, va Porque me da alimento Y el templo latino Destruir Destrucción total Son latinos Vaya tela Vale, pues nada Tenemos un menos 33 Pero bueno Que en el próximo turno Esto se pasa Y nos vendremos aquí Que no sea en el próximo turno Será más adelante Pero como veis Bueno, hemos tenido pérdidas Pero bueno En 3 turnos se recupera Y no hemos tenido que esperar 3 turnos Por otro lado Vamos a coger aquí A este señor Y lo vamos a poner aquí Todo preparado Con este más 22 La verdad es que estoy muy contento Tenemos 40 de alimento Así que nos podríamos tirar por aquí Vale Perder un poquito de alimento No pasa absolutamente nada Y por perder un poquito De orden público Tampoco Pero Que no se ve más a cuenta Esto o esto El secador de adobe O el fabricante de azulejos Vale Pues como pide Este edificio escultario Si no tenemos demasiado Vamos a tirar por el sector del adobe Y aquí vamos a tirar por Uff 20 de consumo No me gusta que consumas tanto Pero bueno De momento vamos a dejarlo así ¿Vale? Y nada Ahora cuando decremos la guerra A los dacios Que no Hombre Podría ser ya en este turno La verdad Declamos aquí a los dacios Tomamos esto Tomamos este Y tomamos este Lo que pasa es que No así Sino que lo que haríamos sería Pedirle a Macedonia Quizá a paso Pero claro No les interesa Corintio Corintio caerá Tarde o temprano Macedonia caerá A ver que tiene Macedonia por aquí ¿Y si atacamos primero a Macedonia? Claro Lo que pasa es que tenemos que pasar por Dacia Por narices Pero vaya Atacar a Macedonia No sé si es aliada de alguien A ver Macedonia ¿Dónde estás? Los salanos son enemigos suyos Así que atacar a Macedonia Me vendría bien Vale Pues atacaremos aquí Con nuestro general Atacaremos aquí Y con estos Vale Con estos atacaremos Justamente a Tesalónica Yo creo que ya llegaremos Por tanto no habrá ningún inconveniente Y ya está Vale Pues mira No sé cuánto tipo llevamos Igual este episodio es más corto que el resto Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego